Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, la conferencia del Episcopado Mexicano, CM, oró para que el 1 de julio se elija a ciudadanos que puedan desarrollar un gobierno, con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. El órgano que reúne a los más de 100 obispos del país pidió a los mexicanos unirse en oración para que, nos conceda la luz, la paz, la conversión y la esperanza que tanto necesitamos, poniendo en sus manos a las numerosas víctimas de la violencia en nuestra tierra. Discernir con sabiduría destacó que en el proceso electoral de julio, los mexicanos ejercerán su ciudadanía como una expresión de compromiso y participación en la construcción de la patria, por lo que pidió discernir con sabiduría para elegir a aquellos candidatos que puedan desarrollar un gobierno con honestidad. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación, subrayó. El Episcopado llamó a la población a ejercer un compromiso y participación ciudadana constante, la jerarquía católica encomendó a los mexicanos al Espíritu Santo para que, ilumine, a los habitantes y asuman su responsabilidad en la construcción de un país donde prevalezca el diálogo. El Universal, RdLMB 18 de abril de 18, de AW, calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 x resultados de la encuesta. ¡Suscríbete al canal!